Si por cosas del destino un día tú y yo nos despedimos Ay yo no sé qué comería o de qué me reiría Porque el mundo sin ti no me lo imagino Si por cosas de la vida llega el hombre que por fin te merecías Y si él es tu alma gemela y yo me quito aunque me duela Y hasta dos o tres consejos le daría No te preocupes por mí